Los saludamos al doctor Jorge Oterán, no en su rol como titular de la OMIC, sino como abogado. Nos vamos a referir a la tragedia del Club Aiense del Norte y de la situación de la causa judicial que lleva adelante el doctor Cristian Pablo Aguilar. Él es abogado y trabaja sobre la situación de varias familias que han perdido seres queridos, básicamente. Doctor Oterán, un gusto. ¿Qué tal, Cristian? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Seis meses pasaron de aquella tragedia en Bahía Aiense del Norte. Primera pregunta, ¿se avanzó significativamente la causa? Desde su mirada, de su óptica, ¿cuál sería el delito? Bien, bueno, sí, se ocurrió en seis meses y medio. Del hecho, la causa avanzó muy rápido y dando los pasos apropiados y pertinentes los primeros días. Después, a mi criterio, tuve los resultados que dieron una serie de perillas que se realizaron en todo un estancamiento y podría estar en otra situación procesal. Y en lo que respecta al delito, nosotros consideramos que el delito que se debería investigar es estrago culposo, estrago culposo agravado por la muerte. Estrago culposo, ¿qué expectativa de condena es? Y básicamente, ¿a quién se apunta desde el punto de vista de una probable imputación? Bueno, la expectativa de la pena puede ser de cumplimiento efectivo, el máximo de la pena es de cinco años, cuando está agravado por la muerte. Y en lo que respecta a la imputación, bueno, todavía no hay ningún imputado, ni siquiera han pedido imputación. Previo a eso, debe cambiar la carátula, la causa atacar la culada como averiguación de causales de muerte, lo que también es llamativo, dado que ni siquiera reviste, no es un tipo penal. Claro. No quedan muchas dudas de cuál fue la causa de la muerte de esas personas, tarde, pero se agregaron las autopsias, ahí está acreditada la causa justamente por la cual fallecieron, y ya sabemos qué fue lo que dio lugar a ese fallecimiento. Ahora, doctor, desde su mirada, de su percepción, su diagnóstico, ¿a dónde se debería apuntar a una probable imputación? ¿A las autoridades del Club Allense del Norte? Yo creo que sí, o sea, la pericia es terminante en cuanto a las deficiencias constructivas, a lo mal mantenida que estaba esa pared, a los requisitos de que adolecía para estar debidamente construida, y a su vez el club realizaba a diario eventos públicos, ni siquiera contaba con la habilitación de la municipalidad. A ver, ¿ese lugar no estaba habilitado para realizar actividades deportivas? No estaba habilitado la obra inicialmente, no contaba con la habilitación municipal. O sea, ¿no tiene papeles? La obra sin permiso. No, el club está escrito, tiene sus autoridades. Está bien, pero allí no se puede desarrollar nada de manera oficial, ningún acto, ningún evento. Sí, no debería, no debería. Eso es grave. Sí, sumado al hecho de cómo estaba el mantenimiento de esa pared, lo torna mucho más grave, y también considerando que lo que sucedió ese sábado en Valle del Norte se podría haber evitado, habiendo tomado las medidas pertinentes para evitar la realización de ese evento. Ese evento se podría tranquilamente haber suspendido para otra fecha, en virtud de los alertas meteorológicos que se iban en ese mismo día, y el jueves, que eran bastante claros en cuanto a la gravedad de lo que iba a venir. No hace mucho, si uno lee un poco, en la ciudad autónoma de Buenos Aires se cancelaron un montón de eventos públicos, Bueno, en Bahía también. A raíz de lo que iba a ser el clima. En Bahía también. Villamitra, estudiantes, tiro federal, suspendieron todo, y de milagro no hubo cuádruples tragedias. Digo, se podría haber evitado. Ahora, la otra pregunta que yo le hago, doctor, es los directivos actuales, que son básicamente los mismos, o se repiten apellidos, nombres, ¿no sabían que esa pared se encontraba con deficiencias? Bueno, es algo que yo no puedo conocerlo. Yo desconozco, me imagino que no habrán hecho una auditoría cada vez que cambia una comisión directiva y un relevamiento de qué situación se encontraba en las instalaciones, pero lo que sí te puedo afirmar, porque es un dato objetivo, que las grises son contestes y terminantes en cuanto a las deficiencias. El muro estaba mal construido, los ladrillos estaban apilados, no contaban comida de construcción, no habían cadenado al techo, no se hubiera caído si hubiera estado bien construido, da toda la impresión. Doctor, entonces, dos actitudes reprochables, por el muro y por que no suspendieron el evento. Exactamente, o sea, el viento nadie lo podría haber evitado, condición climática tampoco, pero si uno tiene conocimiento de una alerta naranja, que son las alertas tan calificadas como las que ponen en peligro la vida de las personas y el patrimonio de las personas, y lo conoces con antelación a un evento masivo, tranquilamente se puede haber adoptado medidas para postergar la organización de ese evento, que la gente permanezca en sus casas, y si sube usted de acá al caído de la pared, sube la caído, pero no sube la caído arriba de la gente. O sea, ¿usted no está conforme o, digamos, todavía tiene mayores expectativas con el accionar del fiscal Aguilar? Sí, sin lugar a dudas, nosotros confiamos en que la justicia va a seguir investigando, va a cambiar la calificación del delito, que por el momento no nos ha sido lugar al cambio de calificación que pedimos, y ojalá termine haciendo las imputaciones que correspondan para que lo que sucedió se pueda esclarecer en un juicio, de lo que corresponde. ¿A cuántas familias o a cuántas personas representa, Doc, usted? Solo a tres familias, en realidad serían dos familias, a Sebastián Maza, que es un colega y un amigo, a Luciana Dugo, que también es una colega, a la cuñada de Luciana Dugo, también, se llama Rodríguez. En el caso de ella fallecieron, de esas dos actúan en representación de sus sobrinos que fallecieron los dos padres. ¿Y coincide con otros abogados que también están representantes de otras víctimas, ustedes, en esto que usted está mencionando? Bueno, por el momento, si bien hay otras personas constituidas como particulares damnificados, ninguno ha hecho ningún tipo de planteo en la causa. Fuimos los únicos que solicitamos medidas de prueba, que pedimos el cambio de calificación, y que estamos intentando terminar de recopilar la información o las pruebas necesarias para poder avanzar. Entiendo que deben pasar en el mismo sentido, pero como no hizo ningún tipo de petición formal, no podía aseverar cuál es la idea que ellos tienen. Ahora, ¿a usted, doctor, le extraña que seis meses transcurridos se mantenga la misma, entre comillas, digamos, calificación, no haya variado, y que, según dice usted, y también algunos familiares que me han escrito, manifiestan, la causa no se mueve demasiado. ¿Usted le extraña? ¿No le extraña? ¿También se habla en la calle? Y, bueno, es Bahiense del Norte, ¿no? Digo, ¿usted qué manifiesta? Yo reconozco los motivos por los cuales la causa, a mi criterio, no avanzó lo rápido que debería haber avanzado. A mí me parece que después de las perillas con las que contó el fiscal, se podría haber cambiado la calificación, terminado de investigar o de liberar los oficios pertinentes para determinar quiénes fueron las personas que organizaron ese evento, concretamente, y a partir de eso realizamos, primero que nada, el cambio de calificación, que fue lo primero que pedimos, y después las incutaciones en virtud de las pruebas que obren en la causa corresponde a hacer. Comprendo. Sí, lo que pasa es que transcurre el tiempo, y me imagino, doctor, que el dolor de sus clientes debe ser tremendo, porque hay personas que han fallecido o familias que han tenido, digamos, familiares con lesiones muy, muy severas, por ejemplo, amputación de brazos, de piernas, y es un trastorno y un hecho que ya te marca de por vida. Sin lugar a dudas, además hay que tomar dimensión, que es un hecho que ha afectado la vida de cientos de valientes, fueron 13 muertos, con las consecuencias que se implican respecto a hijos, padres, tíos, y a su vez todos los heridos, o sea, fue un hecho muy grave, creo que prácticamente inédito en el exterior de la ciudad. Entiendo. ¿Cuántas personas heridas? ¿Se terminó de constatar eso? Está. No te puedo decir ahora cuántos son. Pero fueron más de 30, ¿no? Digo, entre fallecidos, 13, y heridos fueron más de 30. Sí, seguro. Seguro. No tengo el número, pero seguro. Doctor, le hago esta pregunta. Estamos hablando de, bueno, quiénes podrían ser los responsables. ¿Las tareas de control de los espacios también están en duda o ustedes le reprochan? ¿A qué te refieres? A que a organismos de control, municipio, provincia, lo que sea. Bueno, el tema de la habilitación municipal, primero debería haber sido pedida por el club, ¿no? O sea, uno debería, tiene la obligación de denunciar cuando va a realizar la construcción de una obra y se la construye sin permiso y después presentan los plazos para que sea aprobada tendrá que pagar la sanción correspondiente. Esa obra se realizó hace muchos años y recién en el año 2016 presentó un trámite que quedó inconcluso. O sea, pero, perdón, ¿el trámite se hizo para normalizar ese lugar? Sí, pero nunca se aprobó. ¿No se aprobó por parte del Estado? Claro. Exacto. O sea, y mientras tanto, a la espera de esos papeles, el club no debería haber utilizado ese recinto, ese lugar. Bueno, técnicamente... O tendría... No, perdón, yo le pregunto, doctor. O tendría alguna habilitación parcial. No, no tenía. O sea, hay que distinguir el tema de la habilitación bien para realizar los estudiantes. Y acá yo estoy hablando técnicamente de la habilitación para construir. La obra esa estaba utilizada sin permiso. No pasaron los planos por la municipalidad y la municipalidad ejerció el control de cómo se había construido esa pared. Sí, porque, de hecho... A ver, doctor, ayúdeme. La pared que se cae, digamos, la mitad estaba, entre comillas, bien realizada. Y la otra mitad, que fue la que se cayó, estaba písima. Exactamente. Si ven las fotos, de cómo quedó esa pared, hasta el metro cuatro, que era donde contaba con encadenado, y tenía las vigas de contención, que debe tener todo muro, de esas dimensiones, hasta ahí la pared no se cayó. Quedó bien construida, se cortó perfecta, como con un bisturí, y de ahí, del metro cuatro al metro ocho, que era lo último que había, no tenía ninguna viga de contención, y tampoco estaba el final del muro, digamos, la parte más alta del muro, tampoco estaba encadenado al techo. Eso está aperitado. Eso está aperitado. Las paredicias son terminantes, y a su vez hablan de que los ladrillos, uno de los péditos, dice que los ladrillos se encontraban apilados, que los ladrillos estaban prácticamente uno arriba del otro, sin la debida unión, o sea, que los mortes... O sea, cuando estaba construido, o sea, previo al temporal, estaban uno arriba del otro, sin material. Eso dice la pericia. Eso dice la pericia. Los ladrillos estaban apilados, sin estar debidamente unidos uno con el otro, con el material correspondiente, para que la pared no sufra un derrumbe, como pasó. ¿Y desde qué año está eso así, doctor? ¿Cuándo habría comenzado el trámite sin que se aprobara, se autorizara? El trámite es del año 16, y la pared bueno está construida mucho antes, por supuesto. Bueno, vamos a seguir este tema, porque también hay familiares y personas que, bueno, nos preguntan cómo marcha la causa, porque algunos no tienen acceso, y bueno, imagino que usted, obviamente que sí, y lo que se procura es darle mayor dinámica, al menos es lo que están solicitando usted y su defendido, y defendidos. Doctor, gracias por atendernos, muy gentiles. Por favor, gracias a usted.